actividades extraescolares y otro servicio, entendiendo por otro servicio, comedor, aula matinal, ¿vale? Ahí hemos puesto todo lo que es la información desde en qué consisten los servicios hasta el precio actual que tienen los servicios. Otra de las cosas que también soléis preguntar, que normalmente nosotros las decimos luego cuando tomamos el café junto en una jornada tradicional, pues suelen ser los precios, oye, pues mira cuánto valen los uniformes, cuánto valen, bueno, pues este tipo de cosas que en la medida de vuestras posibilidades las podéis resolver, ¿vale? Terminaremos la sesión con un vídeo que recoge un poco todo lo que hemos visto brevemente, en unos dos minutos, todo lo que, cómo se trabaja en infantil y demás, y luego tendremos un breve turno de preguntas, ¿vale? Yo voy a dejaros mi dirección de correo, aunque habréis recibido un correo con el link, que es mi correo también de dirección, al cual os podéis dirigir para cualquier duda, ¿vale? También deciros antes de empezar más y avanzar la presentación, que una vez que terminemos esta tarde, la presentación se va a subir en PDF, de manera que podéis entrar en la página web y vais a tener los horarios, para que no tengáis que estar tomando nota y podáis estar tranquilos en la sesión, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación empezamos. Bueno, con respecto a la historia e identidad del centro, comentaros que, bueno, la experiencia educativa de la Compañía de Jesús, a la que pertenecemos como organización, pues tiene más de 450 años, ¿vale? Esto quiere decir en educación que antes de que hubiera leyes, hubiera métodos de educación, la Compañía de Jesús ya se dedicaba a la educación y se dedicaba a la educación en centros de educación secundaria, que era lo que había en aquel momento, y desde que las leyes educativas avanzaron a hacer los centros de educación primaria, pues nos dedicamos también a la educación primaria, ¿vale? En la actualidad nosotros no somos una red nacional, aunque también, sino una red internacional, ¿vale? En la actualidad somos 79 centros de la Compañía de Jesús en España, ¿vale? Y como podéis ver ahí, aunque no lo veréis con mucha claridad, pues somos 827 obras de secundaria en todo el mundo, ¿vale? Y si sumamos Fe y Alegría, que es una ONG que educa sobre todo en Latinoamérica, pues hablaríamos de añadirle 1.613 obras más, ¿vale? Bueno, pues tenemos un tejido de educación en el mundo. Hablamos de educación secundaria muy grande, ¿vale? Aparte nuestra formación no termina en la educación secundaria, sino que continúa en la universidad. No sé si conocéis la Universidad de Andalucía, la Universidad de Comillas, ICA y Cade, la Universidad de Deusto, en España son universidades de la Compañía de Jesús o a nivel internacional, por ejemplo, la Universidad de Georgetown de Estados Unidos, por ejemplo, pues también es de la Compañía de Jesús, ¿vale? Estar en la Compañía de Jesús significa que tenemos sistemas también de becas internos para que puedan continuar los alumnos egresados en nuestra institución, en cualquiera de estas instituciones, ¿vale? Por lo tanto, nuestro proyecto educativo tiene continuidad más allá del bachillerato, más allá de la secundaria, en caso de que los alumnos quieran continuar sus estudios. Bueno, nos basamos en la visión de Ignacio de Loyola, que fue uno de los fundadores de la Compañía de Jesús y trabajamos la pedagogía ignacional, que es nuestra forma de dar clases, ¿vale? En resumen, es una forma que entronca mucho con lo que son las nuevas metodologías de educación, ¿vale? Porque el aprendizaje se hace a través del aprender haciendo y de la experiencia, ¿vale? Y también de la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, que es lo que hoy día conocemos como la metacognición, la reflexión del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. Es un aprendizaje muy práctico, como veréis también en la parte más académica de cómo trabajamos, ¿vale? Y bueno, nuestro compromiso con vosotros, familias que entréis al centro, es que queremos formar a líderes al servicio de los demás, hombres y mujeres, que nosotros le llamamos con las 4C, conscientes, compasivos, comprometidos, conscientes, compasivos, comprometidos y competentes, ¿vale? Que ahora os explicaré un poquito más adelante. Bueno, a nivel cronológico, porque conozcáis un poco de historia del cole, bueno, el cole se funda en 1906, concretamente en el centro de Málaga, ¿vale? En calle Pozos Dulce y siempre ha estado muy vinculado a la formación de FP, tradicionalmente, ¿vale? A la formación de obrero, ¿vale? Desde 1968 ya nos ubicamos aquí en Carranque, en la localización que tenemos actualmente y el cole ha sufrido varias modificaciones durante todo este tiempo. En 1990 tenemos la conversión a lo que la ley educativa entonces era la transformación de la polivalente a la secundaria, a lo que se conoce como la educación secundaria. En 1998 pasamos a formar parte de la Fundación Loyola Andalucía-Canaria, ¿vale? Actualmente Andalucía-Canaria y Extremadura. Es decir, nosotros somos en Andalucía seis centros pertenecientes a la compañía de Jesús, que sumamos 8.925 alumnos y 725 profesores. Y esto es lo que es la Fundación Loyola, que veréis siempre en nuestro logotipo y demás, ¿vale? Deciros también que en 2011 se nos dio la medalla de oro a la ciudad por la labor educativa del centro y también a título póstumo al Padre Mondejar, que muchos de vosotros conoceréis el colegio como Colegio del Padre Mondejar, ¿vale? Que no fue el fundador, pero sí fue el mayor mentor que ha tenido, el mayor director que ha tenido el centro, ¿vale? También se le dio la medalla a título póstumo a la figura del Padre Mondejar, ¿vale? Y bueno, como proyecto importante también para nosotros, pues el comienzo de la infantil y primaria en el 2014-2015. En este año empezamos la infantil con un edificio nuevo y desde entonces, pues claro, hace poco tiempo y esto significa que tenemos una metodología pues muy moderna, ¿no? En la forma de aplicar, ¿vale? Desde este año hemos venido implantando la infantil y la primaria, actualmente tenemos implantado hasta cuarto de primaria, el año que viene implantamos quinto de primaria, ¿vale? Cada año metemos una unidad más, ¿vale? De manera que ahora mismo tenemos desde tres años hasta cuarto de primaria, el año que viene tendremos desde tres años hasta quinto de primaria, ¿vale? De manera que en dos años ya uniremos la etapa de secundaria que tenemos con la etapa de primaria actual, ¿vale? Y esos son los hitos más importantes un poco en el tiempo. Las finalidades educativas de la compañía de Jesús son estas ocho que tenéis aquí, que es educar para la madurez personal, educar en el compromiso cristiano, en lo que los valores cristianos conllevan, ayudar al desarrollo afectivo y a la libertad responsable, fomentar el compromiso con la justicia y la paz, fomentar la necesidad de sostenerse sobre unos valores éticos, concienciar en la dimensión ecológica, todo lo que tiene que ver con el reciclaje, el cuidado del medio ambiente y demás, desarrollar las capacidades cognitivas y por supuesto preparar para los retos del futuro, no del presente sino del futuro, ¿vale? Esas cuatro C que os decía antes que es nuestro compromiso, es nuestra forma de educar en todas las obras de la compañía de Jesús, ¿vale? Nosotros hablamos de que formamos a hombres y mujeres para los demás que se sustentan en cuatro C. Esas C son conscientes, conscientes significa educamos a gente en libertad, con espíritu crítico para tomar conciencia de la realidad que les rodea, ¿vale? Y a partir de ahí elaborarse su propia opinión, no dejarse llevar por la masa, sino crearse su propia visión de la sociedad y del mundo, ¿vale? Cuando hablamos de la C de competentes nos referimos a bien preparados, bien cualificados, si hablamos de la compañía de Jesús pues siempre se vincula a la excelencia académica, ¿vale? Y a la buena formación académica, ¿vale? Cuando decimos compasivos son con la capacidad de vivir lo que vive el prójimo y también sufrir como sufre el prójimo, empatizar con todo lo que tiene que ver con la sociedad y con el prójimo, ¿no? Ahí hablamos de la compasión, pero si nos compadecemos y nos quedamos ahí, no nos ponemos en marcha para cambiar aquello que podemos cambiar en el mundo, pues somos meros opinadores, ¿vale? Entonces queremos dar un paso más y ahí es donde entra el compromiso, ¿vale? Esa compasión termina en un compromiso que es lo que hace intentar cambiar la sociedad que me rodea, cercana, la global, ¿vale? Y ahí es nuestro proyecto educativo. Formamos a personas conscientes con lo que les rodea, bien capacitados para formarse un espíritu crítico y poder opinar en la sociedad, que se compadecen de todo lo que ocurre en la misma y que se comprometen por cambiar aquellas cosas que creen injustas, ¿vale? Eso es un poco nuestro proyecto educativo, ya os digo, común en toda la compañía de Jesús, ¿vale? Le voy a pasar la palabra a mi compañera María, ¿vale? Que os va a explicar lo que verdaderamente creo que es más interesante, que es cómo se trabaja a nivel metodológico y demás en la etapa de infantil, ¿vale? Bueno, buenas tardes. Yo soy María y os voy a comentar, como ha dicho Chema, un poco los cuatro pilares básicos sobre los que nos centramos tanto en infantil como en primaria. Los cuatro pilares básicos tenemos el bilingüismo, el trabajo por proyectos, las matemáticas manipulativas y las TICS. Somos un centro de la compañía de Jesús, como bien ha dicho Chema anteriormente. Y en cuanto al bilingüismo, pues somos un centro bilingüe y es por eso que la mitad de la jornada escolar la impartimos en inglés. Tenemos un primer momento de asamblea que dura una hora, es la primera hora de la mañana, de 9 a 10. Después pasamos a trabajar los proyectos, que dentro de los proyectos también tenemos espacios para matemáticas y lectoescritura, que eso sí que lo hacemos en español. A la hora del desayuno también vamos introduciendo nociones y conceptos en inglés para que poco a poco vayan haciendo el oído en otro tipo de actividad. Y bueno, tenemos recreo y a la vuelta tenemos unos minutitos de fonis todos los días que trabajamos la fonética inglesa. Aquí tenemos... ponemos el vídeo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería fonis. ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora, en cuanto a nuestra metodología, pues trabajamos por proyectos. Nos parece un método muy interesante porque hacemos que cada alumno sea partícipe de su propio aprendizaje. Con esta metodología hemos descubierto que se sienten mucho más motivados, despiertan mucho más interés por la investigación y se inician también en la oratoria a la hora de exponer sus trabajos. Además, también las familias se involucran más en el aprendizaje, son participativos. Con los proyectos una vez al trimestre, pues las familias participan en la ayuda de búsqueda de investigación del tema que le haya tocado al alumno. Y las matemáticas manipulativas, pues además de las matemáticas como se suele trabajar, también hemos incorporado matemáticas manipulativas en nuestra metodología. También hemos visto que los alumnos obtienen muchos mejores resultados en el aprendizaje. Además, que está demostrado que a través del juego los contenidos perduran en el tiempo. No es algo que aprenda y mañana ya se olvida. A la hora de trabajar utilizamos tanto el material que nos ofrece la editorial como otros materiales que son elaborados por las maestras. Y por último voy a hablar un poco de las tips, que también para nosotros es muy importante. Es importante que los alumnos tengan el contacto con la tecnología. Entonces, todas nuestras clases de infantil están dotadas de pizarra digital y de tablets, que los niños normalmente utilizan a diario, tanto unas como otras. Y de esta manera, pues también el alumnado poco a poco se va introduciendo en la tecnología. Y por mi parte ahora ya tenemos algunas imágenes de la pizarra digital. Y de actividades de actividades de proyectos, actividades de carnaval, excursiones que hemos visto a la granja escuela. Y ahora ya les dejo paso al tema. Muchas gracias. Bueno, pues como habéis visto, a nivel metodológico nos sustentamos sobre todo en un aprendizaje práctico, ¿vale? Sobre todo con el trabajo por proyecto y lo que son las matemáticas manipulativas, que al final es una forma de aprender de los sitios donde mejor se ha ido trabajando en el mundo de las matemáticas, ¿vale? Que al final es utilizando abacos, utilizando instrumentos donde ellos visualizan y palpan y tocan los diferentes elementos, no algo abstracto, ¿vale? Bueno, pues aparte de eso, completamos con múltiples proyectos de aprendizaje para hacer lo que sería un aprendizaje integral del alumnado, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis intercambios lingüísticos donde se hacen intercambios con varios alumnos, con varios países, perdón, y se trabaja de forma cooperativa y colaborativa con ellos, ¿vale? Se trabaja también aprovechando alumnos de diferentes edades, por ejemplo, aquí veis alumnos de primero de ESO que preparan cuentos en inglés y hacen lectura en inglés a alumnos de infantil y de primaria, ¿vale? Son proyectos colaborativos entre diferentes etapas, ¿vale? Por supuesto, trabajamos siempre desde pequeños todo lo que tiene que ver con lo que son el desarrollo de vocaciones STEM, que le llamamos, que son vocaciones hacia la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ¿vale? Trabajamos desde muy pequeñitos las aplicaciones de robótica y todo lo que tiene que ver con la lógica matemática, la programación y demás, que son un poco tecnologías del presente y sobre todo del futuro. Tenemos el proyecto Verde Esperanza, que es un proyecto destinado sobre todo al cuidado de la creación, todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, de la ecología y demás, ¿vale? Bueno, con este proyecto, desde el reciclaje, desde la disposición de patrullas verdes, donde hay alumnos que semanalmente son responsables de la vigilancia de los patios para que todo se quede en orden, bueno, un poco es la educación de todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿vale? Otro de los proyectos que más hemos impulsado en los dos últimos años ha sido el proyecto Aula de Jaque, ¿vale? Que es la inserción del ajedrez como práctica educativa, tanto dentro de las asignaturas de matemáticas como en los recreos, ¿vale? Actualmente los alumnos de primaria tienen un recreo a la semana, lo dedican a hacer la actividad de ajedrez, ¿vale? Además van con monitores especiales y demás, que se hacen partida entre ellos y demás. Y aparte tenemos también la actividad extraescolar de ajedrez, que la verdad que está dando unos resultados súper buenos, porque además se hace, como veis ahí, con tablets, se hace con medios digitales también, de manera que no solo está practicando el deporte del ajedrez, sino que además está practicando también con las nuevas tecnologías. Y vamos a ver ahora un vídeo donde vamos a ver un poco lo que es la dimensión integral. Es una dimensión integral explicada como fin educativo que pretendemos con todo nuestro alumnado cuando es egresado de nuestra institución, ¿vale? Entonces, como os decía inicialmente, lo vamos a ver a través de un vídeo. El objetivo de haberlo hecho en un vídeo es para que veáis zonas, espacios y demás del centro que no vais a poder visitar debido a la pandemia, ¿vale? Pero luego está por aquí nuestro compañero también, Antonio Reyes, que es la persona que está en el vídeo, por si quiere matizar algo o queréis hacerle alguna pregunta de lo que vamos a ver en el vídeo, ¿vale? Muy buenas tardes. Soy el señor Reyes, coordinador de la pastoral del colegio. Una pastoral que intentamos vertebrar toda la actividad del colegio en torno a ese flujo que queremos conseguir con nuestro alumnado. Que no solamente desde aquí, pues bien formados académicamente, sino también que terminen siendo buenas personas y que completemos con una gran formación integral y humana. Para ello, pues tenemos una serie de actividades paralelas que vamos desarrollando a lo largo del año y que intentamos focalizar en los distintos niveles de nuestro colegio. Tenemos celebraciones muy festivas, tenemos hermanamientos en los que el alumnado pues entra en contacto, siendo de distinto nivel, pues para hacer actividades como el Día de la Paz, o el Día de la Venecia de Género, o el Día de la Navidad, las campañas. También tenemos acompañamiento personal muy importante, sobre todo en los niveles como bachillerato, donde están los alumnos intentando ver lo que va a ser de sus vidas, ¿no? Un acompañamiento personificado en momentos donde hablamos con ellos, sobre todo los escuchamos e intentamos acompañarlos en esa decisión que muchas veces no saben qué tomar, ¿no? También en torno a ese acompañamiento tenemos lo que llamamos los grupos ETAIs, en todo amar y servir. Son grupos de jóvenes por niveles donde ellos mismos escuchan y ponen en común esas inquietudes que tienen. También acompañados y guiados por profesores de sus niveles y personal voluntario, muchos de ellos antiguos alumnos. Y con un poquito de más exigencia existen también lo que se llaman los grupos MAGIS, que está, digamos, pensado para alumnos mayores de edad, porque además de poder poner en común esas inquietudes, se les va a exigir un compromiso con la sociedad pues un poquito mayor y tienen actividades de voluntariado en asociaciones con las que estamos en contacto, tanto a nivel local como también a nivel internacional. Todo ello complementa esta labor pastoral con la que intentamos buscar que nuestro alumnado siga siendo más y mejor en esa formación integral de la persona. Vamos a ver cómo viven este alumnado, esos grupos ETAIs. Los grupos ETAIs en todo amar y servir de aquí de San José, pues yo lo definiría como el alma de la familia. Son unos chavales que quedan normalmente para comer la tarde de los jueves y después pues se reúnen por grupos y reflexionan e intentan pues compartir lo que es vida a través de un material que compartimos también con el resto de colecciones de la compañía de estudios. Es una experiencia muy bonita la que se está haciendo, la que se está creando en torno a estos grupos, que además pues tienen multitud de momentos de convivencia, no solamente como por ejemplo cuando quedan para hacer una paella y al mostáceo también, que se hace falta preparar los agotos de Navidad, pues ahí están los ETAIs. Se hace falta pues ayudar a Lampa a recoger alimentos, ahí están los ETAIs. En lo de la iglesia de San José nos reunimos semanalmente para recoger algo en nuestra vida. Y la importancia de Dios en ella. Y así ser los mejores para nosotros. En lo de la iglesia de San José nos reunimos semanalmente desde la colaboración para decorar las clases en las aulas navideñas, como la realización de una paella solidaria, la colaboración con los profesores, la jornada de puertas abiertas y la realización de la paella solidaria para el día de esta paella y para nosotros con los voluntarios de San José. ¿Y qué decir de los monitores? Que son alumnos, antiguos alumnos y profesores, que han estado ofreciendo su tiempo en una perfecta sinergia para que estas experiencias ignacianas lleguen a todos los chicos y chicas que han estado apuntados. Y son la rampa que hace que estos chicos lleguen a lugares que en una simple clase de matemática o de lengua no encuentran. Los ETAIs son sin duda alguna parte de la experiencia ignaciana que para mi recomendación todos los alumnos de colegios jesuitas han de tomar. Una formación integral que abarca la ecología, la semana ignaciana, que es la semana de identidad, una semana muy festiva y que somos conscientes en ella de que pertenecemos a la compañía de Jesús, siempre respetando toda ideología, charlas testimonios de personas que puede hacerles tambalear un poco en lo que son sus ideas preconcebidas de lo que es el mundo actual, con personas que invitamos a que den charlas y que le puedan interrogar en un momento dado. También tenemos contacto con ONG, como Entre Cultura, o Educa Guinea, con proyectos en el tercer mundo. También colaboramos con ello. Como no, actividades que son muy valiosas en la sociedad de hoy, como son las donaciones de sangre para alumnado mayor de edad, es bonito ver cómo alumnos que terminan ahora bachillerato y pueden presumir sobre el hecho de que la primera vez que donaron sangre fue en su colegio, porque a partir de ahora se convierte en donantes de sangre, algo que tanta falta hace. Y muchas más cosas, ¿no? Actividades lúdicas en Navidad, campañas de solidaridad... En definitiva, todo lo que pueda complementar a lo que es la formación integral de nuestro alumnado. Y siempre teniendo en cuenta que va a haber un eje vertebrador cada año con un lema que llamamos el lema de las líneas de fuerza. Es un lema que trabaja en todos los centros de la compañía de Jesús a nivel de España y que ayuda a vertebrar, ya digo, todas esas actividades que hacemos durante el año. Este año ha sido un lema, pues ya digo, con adillo al dedo ha venido, ¿no? El lema ha sido acogerte, porque después del confinamiento y después de lo que hemos vivido, pues qué mejor que sentirte acogido en tu escuela, ¿no? En esa vuelta a la rutina del cole, ¿no? Y con ella, pues, viene una serie de materiales que aportan bueno y mucho también a lo que hacemos durante el año. Estamos deseando de que te unas a nosotros y que vivas toda esta experiencia, ¿no? En nuestro centro de San José, donde ya digo, nos preocupamos mucho más. Más allá de lo que es la labor académica, sino también lo que es la labor íntegra de la persona y la labor humana. Bueno, pues, ahí habéis visto un poco pasillos del cole, los patios, algunas instalaciones, listas áreas desde arriba un poco, para que hagáis también una pequeña idea, hay algún vídeo más también ahora del comedor y demás, porque os han dicho un poco a los que no conocéis el cole o los que seáis antiguos alumnos de hace muchos años, porque la verdad que la transformación del cole ha sido grande y en esta zona, antiguamente, los antiguos alumnos recordarán que había lo que le llamábamos los barracones y demás y hoy día, pues, hubo una transformación íntegra del cole en toda esta zona. Bueno, pues, le paso la palabra a Antonio, no sé si quieres explicar algo más o complementar algo más. Hemos dejado aquí esta diapositiva, que es parte de lo que le he ido explicando, por si, como luego lo vamos a subir en la web, para que no tengáis que ver el vídeo para seguir las mismas, ¿vale? No, simplemente saludaros y nada, que espero que vuestros chavales, que es lo más precioso que tenéis en vuestras casas, pues, puedan vivir y disfrutar todas esas actividades que hemos comentado que hacemos. Ya digo que lo que buscamos en esta labor pastoral es con respeto siempre a toda ideología, porque buscamos una formación humana, los que somos creyentes, pues, la vemos cristiana, ¿no? Pero no sería cristiana si no es humana, ¿no? Y de esa manera, pues, acogemos a todas las necesidades que pueda haber en nuestro entorno gracias al apoyo de todos, ¿no? Y de todas. Con los pequeñines, pues, van poquito a poco. Yo he puesto un abanico de muchas actividades, sobre todo a los más mayores, que les viene muy bien, pero los chiquititos, pues, empiezan a vivir por el día de las mascotas, tienen sus celebraciones también festivas en la Navidad, tienen su día de la familia, pero poco a poco van captando esa manera de vivir lo que es esa formación integral a través de nuestra escuela y con esas líneas de fuerza que decíamos, todos los años tenemos un lema, que se trabaja en toda España y que va dinamizando lo que son las actividades, ¿no? Este año es acogerte, ¿no? El año pasado fue Confía y bien que tuvimos que confiar, ¿no? Pues, nada, lo dicho que encantado de estar en contacto con ustedes y ya después, si quieren cualquier cosilla aclarar y demás, pues, aquí estamos dispuestos a contestar lo que deseen. Perfecto, muchas gracias, Antonio. Bueno, va a salir en el vídeo, ¿no? Pero tenemos unos lemas que es lo que centra la formación en valores del año, ¿no? Que es lo que hemos comentado antes que este año se llama acogerte. Este lema lleva unos carteles que están en todas las clases con una carpeta que se le da a todos los alumnos y una pulsera que llevamos todos los profes con el lema, ¿vale? Y eso da pie a todo lo que es el trabajo desde tutoría, desde pastoral, nos une ese lema. Y lo bonito es que hacen un intercambio a un colegio de Barcelona, los chavales, y se encuentra que está el mismo cartel, la misma pulsera, y hay algo que nos une a todos, ¿no? Y es muy positivo a la hora de trabajar, ¿no? Perdona, Chema, una cosilla que quería también, aprovechando que está aquí presente, lo que es el conciliario del colegio, un compañero que es jesuita, y que los chavales se lo pasan con él bomba, sobre todo los pequeñines, que es Crisanto. No sé si Crisanto quiere comentar algo, él está recién llegado, de que ha estado dando clase en primaria esta tarde, y es sacerdote jesuita de nuestra escuela, ¿no? Nada, gracias, agradecer, soy Crisanto. Yo creo que algunos que han pasado por el colegio habrán visto un negro que circula por allí y que siempre juega con los niños en el patio. Que bienvenidos, bienvenidas, esta es vuestra casa, estamos allí para servir. Ya lo han dicho, he escuchado parte porque tenía clase, pero yo creo que es la misión nuestra de serviros, de acompañar, de todo lo que ustedes creen que, con la confianza, que, bueno, pues, hay aquí el servicio que queremos prestar, pues ya lo han contado también el director, las 4C, hacer hombres y mujeres para los demás, que es lo que estamos intentando. Yo creo que todos lo han dicho, simplemente agradeceros también por la confianza que siempre depositáis en nosotros y ayudarnos también a que esta misión, que no es poca, pues, podemos todos llevarlo hacia adelante, ¿no? Y como han dicho, pues, aquí cabemos todos. Pues, muchísimas gracias y siento que no he podido estar al principio de todo esto y agradeceros de verdad, de corazón, que seguís confiando en nosotros, en nuestra labor y en nuestra misión. Muchas gracias, Crisanto y Antonio. Crisanto además es profe de primaria, ¿vale?, de educación física y de religión, ¿vale? Bueno, pues, os comento un poquillo los horarios que vamos a explicaros los vivis, ¿vale? Y luego lo que sería una jornada de clase de infantil, como sería un lunes por la mañana que tienen los niños, como se traduce ese 50% de las clases en inglés que os comentaba antes María y demás, como es un día de la infantil, ¿vale? Hola, pues, yo soy Vivi y os voy a explicar un poco, pues, las cuestiones un poco más técnicas que os interesa del día a día. Pues, nuestro horario, tenemos horario de mañana de 9 a 1 y media, y de lunes a jueves, y tendríamos dos tardes de clase, que serán los martes y los jueves, en los que se entraría a las 3 y media y se saldría a las 5. Y los viernes tendríamos un horario un poco más especial y tendríamos horario de 9 a 1. Esto lo explica mi compañera María, que ella lo puede explicar mejor que yo. Bueno, como os he comentado antes, os voy a explicar un poquito de nuevo lo que sería un día normal en infantil, en San José. Entraríamos a las 9 de la mañana y estaríamos de 9 a 10 con la asamblea, que esto es lo que os comentaba antes, que sería en inglés. Entonces, de 10 a 11 y cuarto, trabajaríamos proyectos y aquí también dejamos espacio para trabajar matemáticas y lectoescritura. De 11 y cuarto a 12 menos cuarto, estaríamos en el desayuno. Después pasaríamos al recreo hasta las 12 y cuarto. Cuando subimos, tenemos unos minutitos de contemplación, que es momento para relajarse, para estar tranquilo, para pensar en lo que ha pasado durante el día, si ha habido algún problema en el recreo, para pensar en Jesús. Bueno, un poco para recapacitar y reflexionar. Y después lo que os comentaba también de todos los días, un ratito de Phonics. Eso sería de lunes a viernes y después martes y jueves por la tarde. Después trabajamos inglés, martes y jueves, el primer ratito de la tarde. Y después los martes religión y los jueves psicomotricidad. Este año, este horario se ha cambiado un poquito, porque con el COVID somos grupos burbujas y no todos salimos a la misma hora al recreo. Entonces, hay un poco de modificaciones, pero esperemos que para el curso que viene todo llegue a la normalidad. Gracias. Bueno, pues, este es el horario de infantil. Como ha dicho María, este año salimos al recreo a diferentes horas. Hemos bailado un poco esas horas para que se respeten un poco los grupos burbujas. Pero bueno, en resumen, el número de horas no ha cambiado. Y esperemos que el año que viene nos acompañe ya toda la salud. Estamos vacunados y no haya este riesgo de que nuestros chicos y chicas puedan estar en lo que sería un año más normal para ellos. Ojalá que sea así. Bueno, pasamos a explicaros también otras cosas que os es importante. Y la ponemos en este punto porque entronca perfectamente con los horarios. Tenemos una oferta de extraescolares muy diversa y que la hacéis vosotros con vuestro hijo o hija a la carta, ¿vale? En esa oferta os vais a encontrar desde actividades deportivas, actividades de ludoteca refuerzo, artes marciales, patinaje, ajedrez, danza, educación artística, bueno. Y al final son actividades que complementan el proyecto educativo, ¿vale? Todas las actividades son impartidas por monitores con titulación bastante avanzada. Por ejemplo, los que imparten karate, pues tenemos la chica que lo imparte, pues es campeona de Europa de karate, por ejemplo, aparte de ser profesora de primaria. El que imparte ajedrez, por ejemplo, por un monitor de segundo grado, de hecho es el juez y hacemos aquí en el cole, hacemos los campeonatos de Málaga, de ajedrez para todo Málaga y provincia. Es decir, que estamos vinculados a patinaje, por ejemplo, lo hacemos con una escuela de patinaje muy, muy buena, que es Alándalo, no sé si alguno de vosotros la conocéis, y que llevamos tiempo trabajando con ellos y que hace un servicio muy, muy bueno, ¿no? Es decir, hemos hecho unas extraescolares de calidad, ¿vale? Os dejo las extraescolares en infantil y las extraescolares en primaria, porque veáis un poco también, aunque ahora mismo os preocupa más, y os preocupa más la infantil, que también tengáis esa percepción un poco de primaria. Nos paramos un poquito más en infantil. Os comento las actividades y ahora os comento un poquito cómo se estructuran. Pues tenemos danza, baloncesto, educación artística, tenemos Trinity English, que es inglés que se da de manera extraescolar en el cole, de manera que los alumnos con profesores nativos se preparan para exámenes del B2, C1 y demás, dentro del cole. Y que además entronca con nuestra oferta de extraescolares, no nos pisamos entre nosotros. Es decir, es una empresa externa que está vinculada, que tiene sede en el cole, ¿vale? Que ahora os dejaré un poco más información de ellos. Que ellos contratáis el servicio con ellos, pero que nuestras extraescolares pues casan como una actividad más con la de ellos para que no se pisen, ¿vale? Tenemos psicomotricidad, que es muy buena, una actividad que funciona también muy bien para los peques. Karate, gimnasia rítmica y creo que las he dicho todas. Bueno, y fútbol sala, ¿vale? También. Luego tenemos iniciación al atletismo, que se da los viernes de 1 a 2 y que ha tenido tanto éxito que ahora mismo ya se va a prolongar desde probablemente el mes que viene también a martes y jueves, ¿vale? Porque está teniendo mucho éxito por la familia, que se da ahí los viernes. Y tenemos también refuerzo educativo, ¿vale? Que son para aquellos alumnos que requieren algún apoyo, algún refuerzo de clase, ¿vale? ¿Cómo se estructura esto? Bueno, pues las familias tienen la opción de, por ejemplo, un lunes, podéis recoger a vuestro hijo e hija a las 1 y media, opción 1, ¿vale? Podéis hacer que haga una actividad, por ejemplo, que haga danza o haga baloncesto, ¿vale? Y recogerlo a las 2 y media, ¿vale? O que haga danza y luego coma, ¿vale? O que vaya al comedor, si va, por ejemplo, al comedor en el primer turno, tiene vigilancia de comedor las 2 horas, hasta las 3 y media, ¿vale? Es decir, si comen el primer turno, luego salen al patio con monitores y están vigilados hasta las 2 y media, ¿vale? De manera que esto os da versatilidad para que podáis coger comedor, alguna actividad extracolar, ¿vale? Si os fijáis, las actividades extracolares están hechas, de manera que las que son en primer turno son actividades de movimiento, karate, gimnasia rítmica, actividades más deportivas, para que la hagan justo antes de comer y no después de comer, ¿vale? Un alumno, por ejemplo, que coja, por ejemplo, psicomotricidad los martes, ¿qué haría? Bueno, pues va a comedor en el primer turno, ¿vale? Y luego suele ir a psicomotricidad, ¿vale? De manera que tenemos 2 turnos de comedor y vosotros podíais haceros a la carta en función de los horarios que tengáis y demás, pues mira, pues el lunes lo recoge la abuela que pueda a tal hora, el martes, como quiero que haga esta actividad, pues sale a tal hora, ¿vale? Y así casi todos los días tenéis la posibilidad de hasta las 5 y media el lunes y miércoles y hasta las 6 los martes y jueves, para la gente que estéis trabajando y demás, y sin tener que salir del cole puede hacer todas esas actividades extracolares. No tenéis que desplazar a los niños, los monitores van y recogen en la jaula a los niños, si salen del comedor lo recogen del comedor y vosotros si lo inscribís, por ejemplo, que haga karate, que luego vaya al comedor, luego tiene clase y luego va a fútbol, por ejemplo, un día intensivo de un niño, ¿vale? Vosotros os despreocupáis desde las 8 y media de la mañana a las 9 que dejéis el niño o la niña, inmediatamente los cambios de clase, todo se hace internamente por los monitores, por el servicio de comedor y demás y vosotros os despreocupáis de cualquier tipo de movimiento, ¿vale? Bueno, para que veáis un poco cómo se configura esto, esto está vivo. Si finalmente solicitáis este centro y entráis, os preguntaremos en junio y si hay una actividad que hay un grupo de padres que echáis en falta y queréis poner, estará esa actividad. Es decir, que esto está vivo y se buscará con la máxima calidad, ¿vale? Como os digo, esto lo tenéis ahí para que lo subiremos a la página web. Luego tenéis aquí, estas actividades continúan en primaria y hay algún cambio, pues, por ejemplo, que hay distintos niveles de fútbol, por ejemplo, que se incorpora la informática y el ajedrez, ya para una edad un poquito mayor, pues, se meten estas actividades, ¿vale? Y se mantienen todas aquellas que se iniciaron, baloncesto, danza, ludoteca, karate, gimnasia rítmica, todo lo que se inició se continúa, ¿vale? De cualquiera de estas actividades, los profesores y profesoras que hay son gente titulada y gente que trabaja en clubes deportivos también, de manera que si alguien empieza en gimnasia rítmica o en danza y al final les gusta y se cree dedicar a nivel profesional a esto, pues, pueda tener un apoyo también en un club o en una entidad más dedicada a esto, ¿vale? Ahí os la dejo también. A nivel de precios, que también creo que es algo que os interesará, estos son los precios actuales que tienen las actividades, ¿vale? Una actividad, si se paga trimestralmente, si os inscribís trimestralmente, sale 20 euros al mes, ¿vale? Si os inscribís mes a mes, sale 25 euros al mes, ¿vale? A partir de la segunda actividad ya tenéis un descuento por segunda actividad, ¿vale? La primera sale 60 al trimestre y la segunda sale 45, ¿vale? Si tenéis hijos en el centro o vais a tenerlo en un futuro, pues, tenéis también descuentos por hermano, ¿vale? Además, ¿vale? Luego tenéis dos actividades aquí que son externas, que son la escuela de patinaje, que la lleva el club al Andaluz, ¿vale? Que tenéis ahí los precios, son 17 euros al mes y 20 euros de matrícula porque tenéis que pagar un seguro que os hacen ellos al año por si le pasa algo en la actividad, que es lo que se paga en la matrícula anual, son 20 euros al año, ¿vale? Y luego 17 euros al mes porque la actividad es de una hora y media, ¿vale? Y luego tenéis Trinity, que es la academia de inglés que está en el centro, que aquí viene gente de Gamarra, de muchos coles, a examinarse y a dar clase por las tardes de inglés, ¿vale? Vosotros tenéis la posibilidad de que vuestro hijo o hija, pues, esté ya en esta escuela, además, casando con las extraescolares, de manera que hoy sale del comedor, da una hora de inglés con los profesores nativos y se está preparando el B2, el C1, el nivel que sea, ¿vale? Y hace el examen, además, en el cole. Los profesores vienen y los examinan aquí en el cole, de manera que todo lo hace integralmente aquí en el centro, ¿vale? Ahí tenéis los precios, estos son los precios actuales. Las extraescolares llevamos 3 años sin que tengan modificaciones los precios, es decir, a priori, supongo que serán los mismos el año que viene, ¿vale? La verdad que están bastante bien. Os voy a poner un ejemplo, os he dicho antes el karate, el karate es una actividad, 20 euros al mes, es que en ninguna escuela de karate, es que el que viene a darnos clase a nosotros aquí, en su escuela privada, lo cobra mucho más caro, ¿vale? Lo que pasa es que el hombre es antiguo alumno, es el presidente de la Federación Andaluza de Karate y tal, y, bueno, pues, conseguimos esos precios, ¿no? Al final, pero que la verdad que están bastante bien de precio todas estas actividades. Hay una apuesta clara sobre el bilingüismo y una apuesta clara por la internacionalización, ¿vale? Esta apuesta se traduce en que los alumnos a partir, esto ya empieza a ocurrir en principio en secundaria, pero como al final nos estáis depositando la confianza en un proyecto educativo de futuro, entiendo que os interesará conocer que hacemos intercambios con Alemania, hacemos intercambios con Polonia, con Reino Unido y con algún país más, ¿vale? Estos intercambios significan actualmente que nuestros alumnos visitan el colegio en cuestión durante dos semanas haciendo el intercambio y luego reciben a los alumnos en otro momento, ¿vale? Para que lo conozcáis y que sepáis que esto es algo, también tenemos proyectos de Amus Plus, donde tenemos movilidad del alumnado y movilidad del profesorado, ¿vale? Bueno, pues, creo que la internacionalización es algo que tenemos claro en nuestro proyecto educativo y así lo manifestamos, ¿no? Dentro de esa formación integral, pues, tenemos el departamento de orientación, todo lo que tiene que ver con la atención personalizada, el acompañamiento personal, cuando llegue su momento, la orientación profesional, cuál es la vocación que tiene vuestro hijo o vuestra hija, bueno, pues, para que al final lo que queremos vosotros y nosotros es que acaben siendo personas bien capacitadas, bien formadas y sobre todo felices, ¿no? Que al final acaben desempeñándose en aquello que realmente les llena, ¿vale? Uno de los servicios más importantes que se nos concedió hace un par de años y que es muy necesario en el cole, ¿vale? Que nos va a contar nuestra compañera Vivi, es la unidad de apoyo a la integración, ¿vale? Donde se trabaja todo lo que tiene que ver con las necesidades educativas especiales, todo lo que tiene que ver con el apoyo educativo para aquellos alumnos que lo van requiriendo en su proceso normal de aprendizaje. Le voy a dar a Vivi que lo explique, que ella es la responsable de este servicio. Bueno, pues, desde la unidad de apoyo a la integración trabajamos especialmente en un proyecto de prevención. Hacemos screening grupales con el fin de detectar posibles dificultades o posibles potencialidades que tengan los alumnos. Por ejemplo, ahora se está llevando a cabo el programa de detección de altas capacidades según lo regula la Junta de Andalucía, y también estamos llevando a cabo un programa de estimulación oral en infantil de 3 y 4 años, siempre y cuando para que podamos prevenir problemas de lenguaje y problemas de aprendizaje. La forma que tenemos nosotros de intervenir con los alumnos es bien hacer un apoyo educativo dentro del aula de la forma que sea la más integradora posible, o ya también tenemos la intervención especializada de los maestros de pedagogía terapéutica, que actualmente somos dos, y del maestro de audición y lenguaje. También se realizan evaluaciones psicopedagógicas individualizadas en función de las necesidades de cada alumno. Y también como profesorado especializado, asesoramos a nuestros compañeros, a los tutores o profesores de área en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, bien para cambiar metodologías, en la forma de evaluación, hacer ajustes curriculares para que se ajusten a las necesidades, como he dicho antes, de cada alumno. Además, también solemos hacer un seguimiento con cada uno de los alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo, como ya he dicho, coordinándolos con el profesorado, pero además nos coordinamos con las familias y con todos los servicios profesionales externos, tanto públicos como pueden ser los EOE externos, la UMI, la atención temprana, o con gabinetes privados a los que se les esté llevando a los alumnos para trabajar con ellos. Esto te paso a ti, otra vez, de nuevo, la escuela de... Bueno, para nosotros, en la unidad de apoyo de la integración es muy importante, porque al final el proceso de aprendizaje, desde los pequeñitos hasta que terminen ingresados en el centro, en segundo bachillerato, en cuarto de ESO, en FP, en lo que ellos quieran, pues va a sufrir seguro muchos momentos en los cuales van a requerir una atención especializada y individualizada. Entonces, decir que tenemos varios AL, varios PT en este equipo, y que los profesores, hay muchos profesores que tienen educación inclusiva, que se llama la mención ahora de educación especial, aunque están dando asignaturas de primaria. Es decir, que una de las cosas que miramos en el proceso de selección del personal es que además tenga la formación de educación inclusiva para poder trabajar con alumnos con necesidad educativa de cualquier tipo. Bueno, pues otra de las apuestas también es la apuesta por el debate y la oratoria. Tenemos una escuela de debate y oratoria. Como ha dicho María, ya desde pequeñito los alumnos, y lo vais a notar cuando estén en el cole, porque van a empezar a exponer, a expresarse de una forma mucho más fluida, porque precisamente desde pequeñito vamos trabajando todo lo que tiene que ver con la exposición de los proyectos, con el saber hablar en público y algo que es tan importante como la argumentación. Tenemos también un grupo de teatro, que es una actividad voluntaria y sin coste ninguno, donde un grupo de docentes del cole montan sus obras de teatro con alumnos y demás. En el caso de infantil y primaria tenemos a una compañera que es María, que es una experta en la parte de teatro, y en secundaria tenemos a un compañero que es José Román, que también juntos hacen obras de teatro y demás. El año pasado diseñaron una obra de teatro donde había alumnos de infantil con alumnos de secundaria, lo que pasa es que justo cuando se iba a presentar pues fue lo de la pandemia y se ha quedado ahí un poco en stand-by para poderlas ponernos. Otro de los servicios que tenemos es el comedor, el comedor también lo tenemos con cocina en caliente, es importante, nosotros cocinamos aquí lo que se come el alumnado, no viene de una cocina externa y se calienta aquí, no, no, se cocina aquí, con cocinero de un catering, y el catering que tenemos es mediterránea. Los precios son los mismos desde que empezamos en el 2014, no lo hemos subido, nosotros tenemos, para que hagáis una idea, la Junta de Andalucía nos deja cobrar una inscripción de alumnos todos los días al comedor 140 euros, nosotros estamos cobrando 103 euros, que es lo que venimos cobrando desde entonces, y siempre que podemos pues mantenemos estos precios, ya también depende de las negociaciones que vamos haciendo con el catering y demás. Y ahí tenéis con total transparencia lo que serían las ofertas de comedor, un alumno todos los días son 103 euros, cuatro días son 90 euros, tres días 72, dos días 52, y ticket suelto que es un día que no contabas que se iba a quedar a comer y por un imprevisto que os surge llamáis, oye mira, Cristina, Cristina es la persona, la BDEL que está en infantil y primaria, que no puedo recogerlo, que vaya al comedor hoy, pues inmediatamente con esa llamada de teléfono, activamos esto, nosotros trabajamos con número de cuenta, de manera que vosotros desentendéis, no tenéis que darle los 7 euros al niño, si te surge cualquier imprevisto, activas eso y de la siguiente factura pues verás tú que tienes 7 euros de comedor el día, no sé cuánto, 16 de febrero, no sé cuánto, ¿vale? De manera que como he hecho cualquier servicio, podéis activarlo, desactivarlo, de manera ágil también, ¿vale? Os pongo aquí una imagen para que veáis un poco el espacio del comedor y algunas imágenes también del comedor, que veréis que los platos están juntitos porque son de la época pre-COVID, hoy día están todos separados por los paneles que vais a ver ahí separadores, están separados por unidades de convivencia, por grupos burbujas, cada mesa y cada silla tiene la pegatina de los alumnos que se sientan ahí y solo se sientan siempre en el mismo sitio, ¿vale? Y bueno, todas estas cosas que hemos aprendido con el COVID, pues muchas de ellas las dejaremos así, porque también hemos aprendido cosas buenas también, como el que siempre comas en los mismos sitios y demás, lo cual queremos que todo ese positivo, ¿vale? Por decir algunos detalles, el comedor, como veis, tiene aquí dos puertas, estas dos puertas salen directamente al patio de recreo de infantil, ¿vale? De manera que si le toca comer aquí y terminan, se van al patio con su vigilante de patio y están en una zona vallada y cerrada, ¿vale? Exactamente igual, si salen por la puerta de la derecha, salen a los patios de primaria, ¿vale? Veis que hay mesas a diferentes alturas porque unas son las zonas de primaria, otras son las zonas de infantil y otras son las zonas, ¿vale? Todo esto está separado, como os decía. Ahora vais a ver también ya contado con comida. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues por lo menos porque os podéis hacer una idea de los espacios que tiene el comedor y demás, ¿vale? El comedor siempre en cada clase de infantil, ahí las profes tienen la gente que va al comedor y unos minutos antes de la comida van los monitores, recogen a los alumnos, los llevan, se lavan las manos antes y después, ¿vale? Las imágenes que habéis visto con los platos son justo antes del COVID, hoy día seguimos igual, lo que pasa es que están mucho más separados y hemos tenido que hacer más turnos para esto, ¿vale? Pero la verdad que funciona bastante bien. Deciros que el comedor se os informa unos días antes de comenzar el mes el menú de todo el mes. Vosotros, si va a empezar a marzo, por ejemplo, pues vosotros en esta semana se os enviaría a toda la familia y se colgaría también en redes sociales el menú de todo el mes. Y como es público, pues muchas veces nos aportáis, oye, mira, vemos que hay poco pescado, nos gustaría que pusierais más pescado y nos reunimos con los dietistas que van haciendo el menú del catering y es algo que también podemos ir modificando y cambiando para su mejora, ¿vale? Otro de los servicios que tenemos es la plataforma Alexia. La plataforma Alexia es una plataforma de comunicación familia centro educativo. Esto os va a permitir a través de una aplicación móvil o conectado a través de internet o desde el ordenador, como veis ahí, tener toda la información del proceso educativo. Cuando decimos toda la información, referimos faltas de asistencia. Claro, ahora mismo las faltas de asistencia no son un problema porque dejáis a los pequeños, pero cuando estén en secundaria y si se hacen una pierda o falta o tal, inmediatamente os llega el móvil que el alumno ha faltado a segunda hora, que estáis totalmente informados. Si se le pone una nota al alumno, nos puede decir que ha aprobado el examen y se ha suspendido porque inmediatamente os salta una alerta en el móvil de esa calificación, ¿vale? El coste que tiene esta plataforma son 25 euros al año por familia. Es decir, si tenéis 3 hijos, pagáis 25 euros al año, ¿vale? Se cobra 25 euros por familia, ¿vale? Esta aplicación os permite contacto directo con las profes de infantil, ¿vale? Y siempre, semanalmente, vais a recibir un feedback personalizado a través de una pestaña que se llama Incidencias, donde se os va a decir, pues, esta semana se ha comportado muy bien en clases, ¿vale? Como mínimo, vais a tener un feedback semanal de los alumnos, aparte de que mandéis un correo, conteste, preguntéis y demás, ¿vale? Y, bueno, la verdad que es la forma más cómoda de trabajar, sobre todo en la comunicación, os permite tener contacto con los profesores, poder preguntar sobre cualquier tema, ver las notas y demás, ¿vale? Tenemos el servicio de aula matinal, que es de 7 y media hasta las 9. Este servicio podéis contratarlo de manera mensual, que son 26 euros al mes, para aquellas personas que lo demanden todos los días, ¿vale? Y si lo necesitáis un día suelto, pues, exactamente igual que os comentaba antes con el comedor un día suelto que necesitéis, pues, simplemente podéis llegaros a las 7 y media y dejar el niño allí y decir, mira, que hoy me tenía que ir antes al trabajo y lo voy a dejar. Inmediatamente, pues, se activa ese servicio un día, ¿vale? No tenéis que avisar con antelación y demás para activarlo. Y si ya lo tenéis contratado, pues, podéis disfrutar de él sin más, ¿vale? Bueno, deciros, todas las personas que están en el aula matinal, generalmente son profes del mismo equipo que está en infantil y primaria, porque no son gente externa, sino son gente que conoce a los alumnos, que saben cómo se llaman, que conocen sus casuísticas, todas sus cosas, ¿vale? Son gente nuestra del cole, ¿vale? Y son gente siempre con titulaciones de magisterio, ¿vale? El gabinete psicopedagógico es otra opción que complementa el aula de apoyo a la integración y lo que posibilita que nosotros trabajamos ahora mismo con una empresa que se llama Gabinete Psicopedagógico Iris, una empresa externa que tiene psicólogos, logopeda y demás. Paga estos 29 euros lo que son al año por alumno, ¿vale? Quien quiera pagarlo, no es un servicio opcional, quien quiera pagarlo, pues, se le hace un diagnóstico por esta empresa, de manera que se detectan posibles dificultades de aprendizaje, posibles diagnósticos de altas capacidades, bueno, pues, es lo que hace un poco esta empresa que complementa, ya os digo, el servicio de atención a la diversidad del centro, ¿vale? Otra de las cosas que tenemos es el gabinete médico, que los alumnos de infantil no tienen seguro médico como tal, tienen el seguro de la seguridad social con vosotros, ¿vale? Pero no tienen lo que se conoce como el seguro escolar, ¿vale? El seguro escolar para alumnos tan pequeños no existe, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, para suplir esto, poner esto que es un seguro privado, ¿vale? Que cuesta 19 euros al año por alumno, ¿vale? También totalmente opcional. ¿Qué os permite esto? Bueno, pues, que si le ocurre algo a vuestro hijo, vuestra hija y demás, pues, tenga este seguro privado y os podáis llegar a cualquier clínica inmediatamente y poder llevarlo, ¿no? Deciros que aquellas personas que tenéis ya un seguro privado, pues, nos hace falta este servicio, ¿vale? Si ya tenéis un seguro privado, pues, yo tengo MAFRE, yo tengo, evidentemente, si ya tenéis a vuestro hijo e hija y tal, pues, ya tenéis esto contratado por vuestra cuenta, ¿vale? Es como un servicio para aquellas personas que lo requieran, ¿vale? Una de las cosas que os comentaba antes, la escuela de inglés que está dentro del centro, que da clase dentro del centro para los alumnos del cole y para alumnos que vengan de fuera, que es la escuela de Trinity, ¿vale? Que se llama Angloville. Bueno, pues, tiene su oficina aquí en el centro, que está en la entrada del centro. Y es un servicio que podéis contratar con esta escuela. Y como, además, casa con la oferta de extraescolares, pues, podéis jugar en la hora de escribiros con esto. Las referencias que tenemos en infantil y en primaria son muy buenas. Es decir, que los profesores son nativos, son especialistas y el servicio, la gente está muy, muy contenta con el servicio que se hace de idiomas en el centro, ¿vale? Con respecto a copistería, uniformes, materiales, bueno, pues, el uniforme es obligatorio desde el primer día. Los libros pueden ser adquiridos en el centro y los materiales estarán en la clase el primer día. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que aquellas personas que quieran comprar los libros con nosotros, nosotros tenemos una copistería que se monta en los primeros meses de septiembre, ¿vale? Simplemente se os va a mandar una información de que si queréis tener esos libros comprados con nosotros, si no los compráis vosotros externos, ¿vale? Si los compráis con nosotros, el precio va a ser el mismo, no os va a cobrar a costar ni más ni menos. La ventaja que tenéis es que os garantizáis que el primer día de clase ya se les dan a todos los alumnos y están preparando un pack con todo lo que incluya, ¿vale? Y el uniforme también, ¿vale? Respecto al precio del uniforme, el uniforme infantil es solo un chándal, ¿vale? Toda la infantil es un chándal, ¿vale? Esta es la opción de comprar el chándantero, el chándal y una camiseta, unas bermudas cortas para el verano. Bueno, y aquí os dejo todo el abanito de precios que hay de todo, ¿vale? El babero que es opcional, ¿vale? Las bermudas que es un poco para el verano, camiseta y el chándal completo que son 45 euros, ¿vale? Esos son los precios del uniforme, lo tenéis también por ahí, ¿vale? El material escolar. Nosotros trabajamos con el material escolar de manera que las familias que lo deseen, que generalmente son el 99%, lo que hacen es que pagan lo que vale ese material escolar al año, ¿vale? El material escolar este año ha costado 45 euros, ¿vale? Eso quiere decir que pagáis 45 euros, las familias que lo queráis, y os olvidáis de témpera, os olvidáis de lápices, pinceles, de todo, ¿vale? No solo es el material que se compra, sino que está la reposición. Si, por ejemplo, se le pierde un lápiz, se le pierde un boli, se le pierde una carpeta donde tenía tal, esa reposición va incluida en ese material. Es decir, esto al final lo que hace es que no tengáis que estar, mañana me toca llevar témpera roja y teniendo que salir a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, a por un bote de témpera, que tal, ¿vale? Al final no era roja, era rosa la que le tocaba, ¿vale? Gracias Crisanto, que creo que se tiene que ir por ahí, ¿vale? Es un servicio opcional, a vosotros se os va a dar la lista de materiales que tiene que traer un alumno si vosotros lo compráis externo y lo queréis comprar vosotros y la opción de que contratéis este servicio que ya digo son 45 euros al año lo que ha costado. Digo ha costado este año porque depende de los proyectos que hagan las profes, pues a lo mejor resulta que este año van a necesitar material que es más caro y a lo mejor en vez de 45, pues son 47, ¿vale? O son más baratos y son 42, ¿vale? Es un servicio opcional que la verdad que para las familias es bastante, bastante cómodo, ¿vale? Tradicionalmente aquí suelo invitar a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, lo que pasa es que este año con lo del COVID y demás, pues no queríamos ser mucha gente en la sala donde estamos, ¿vale? Y os voy a explicar un poquito, trabajamos evidentemente de la mano del AMPA, que el AMPA se llama AMPA Padre Mondeja. Y bueno, pues la verdad es que siempre tradicionalmente venimos haciendo muchas cosas en pro del alumnado. Por ejemplo, se hace el Día de la Familia, que se hace tradicionalmente el 1 de mayo, ¿vale? Que suele haber una misa y suele haber luego una comida que organiza el AMPA y demás, que la verdad que funciona muy, muy bien, ¿vale? Se hace también el desayuno andaluz, ¿vale? Que se hace precisamente ahora al final de febrero, ¿vale? Bueno, ahí veis alguna foto de algunos miembros, concretamente este día es el del desayuno, ¿vale? No, este día es el de Navidad, perdón, porque pone ahí Feliz Navidad, que he visto ahí los bocadillos. Esto es una fiesta que hacen ellos, hacemos una fiesta de encendido del árbol, hacemos un gran árbol de Navidad, y las familias organizan una fiesta donde además todo lo que se recauda, pues va para la AMPA y la AMPA luego decide dónde lo dona el colegio, ¿vale? Bueno, pues se hacen charlas también organizadas por ellos, se hacen obras de teatro también organizadas por el propio AMPA, ¿vale? Y también se hacen, como veis aquí, talleres que funcionan muy bien. Todo esto ahora mismo, como veis las imágenes, la gente está sin mascarilla, con lo del COVID todo esto se ha parado, ¿vale? Pero bueno, son talleres muy chulos donde, por ejemplo, cuando llega la Navidad, pues se hace un taller de decoración con elementos reciclados, ¿vale? Y miembros del AMPA, pues, explican cómo se hacen unas tarjetas de Navidad, cómo se hacen unas cosas de decoración, y vienen padres con su hijo, ¿vale? Y se hace un taller de eso, ¿vale? Por ejemplo, de Slime también se ha hecho un taller de decoración de tarjetas, de manualidades, y cuando llega San Valentín, por ejemplo, que ha sido ahora, pues en San Valentín se hace un taller de tarjetas de felicitación de San Valentín, ¿vale? Y vienen los padres y hacen manualidades con su hijo, y la verdad que funciona muy, muy bien, como veis en la foto, ¿vale? Bueno, supongo que os importará un poco conocer cómo ha sido la adaptación al COVID, qué cambios hay con esto del COVID y demás, por si tuviéramos que empezar el cole de esta forma, bueno, pues, ¿qué reto nos ha planteado un poco el COVID? Bueno, pues, lo que nosotros llamamos la formación Blender Learning, que sería, para que nos entendamos, pues, mitad e-learning, mitad presencial, ¿vale? Entonces, ¿esto en qué se traduce? Pues, se traduce en que actualmente, en todos los niveles del centro, desde infantil hasta bachillerato, todo lo que se hace en el aula tiene un reflejo para seguimiento de la familia, ¿vale? Para los alumnos mayores, pues, ese reflejo se llama Moodle, que es una aplicación un poco para los alumnos mayores, para los alumnos de mediana edad, de primaria, en adelante, además, pues, se llama Classroom, ¿vale? Donde lo que se va haciendo, pues, hay un seguimiento en Classroom. Y para los alumnos de infantil, pues, se hace desde esta plataforma Alexia, que os comentaba antes, donde hay un reflejo constante de todo lo que se va haciendo, ¿vale? Esto ha requerido también una adaptación de la formación de los docentes, ha requerido nuevas conexiones, nueva, trabajar en la conectividad. Deciros que todos los profes del cole, cuando entran, se le da un equipo informático, ¿vale? No va a haber un profe que os diga, es que yo no tengo ordenador para conectarme con ustedes. No, no. Todos los profes que empiezan en el cole tienen su equipo informático, que se lo da el centro, ¿vale? Y que si le falla, se le da otro, ¿vale? Es decir, que nosotros el tema de lo digital lo llevamos bastante, bastante a gala e intentamos que vaya lo mejor posible. También el disminuir la brecha digital, si alguien en su casa tiene dificultades de conectividad, tiene problemas, pues, bueno, también tenemos el servicio de intentar fomentar, ayudar eso, a que eso no ocurra, ¿vale? Bueno, pues, tenemos ahora una beca, por ejemplo, que hemos sacado para alumnos que no tienen equipo informático en casa, pues, para que puedan tener un equipo que se les presta durante todo el año y luego nos lo devuelven, ¿vale? Bueno, pues, como esto, se estudian todas las opciones para que haya esa conectividad, ¿vale? Y ayudar, como decíamos, pues, a las personas más vulnerables que no tienen acceso a la tecnología. Bueno, pues, si tradicionalmente un aula de primaria, como veis aquí arriba, pues, todos los alumnos están en equipo trabajando de forma cooperativa, pues, el COVID nos ha hecho que tengan que trabajar un poco más separados. Que, como veis, los materiales están totalmente individualizados y no se comparten. Cada uno tiene su casillero, ¿vale? A la hora de comerse el bocadillo o estar en el recreo, pues, con distancia de seguridad y siempre intentando que no estén de frente. Aquí veis, por ejemplo, la mesa con sus materiales individualizados, con su lapicero, para que no haya interferencia de material y tal. ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce que hasta la fecha no hemos tenido ningún contagio dentro del centro. Es decir, nosotros hemos tenido varios casos de COVID, creo que hasta la fecha son unos 30 y algo casos de COVID, de alumnos o profesores, ¿vale? Pero de contagios fuera del centro. Y en ningún caso, ningún alumno que ha venido contagiado, un profesor que ha venido contagiado, ha contagiado a otra persona dentro del centro. ¿Vale? Bueno, podéis preguntar, pero pocos colegas pueden decir eso con tanta tranquilidad. Tenemos 1.600 alumnos, somos el centro concertado más grande de Málaga y ya os digo que no hemos tenido ningún caso de contagio dentro del centro. Hidrogel al entrar a la clase, hidrogel al salir de clase, bueno, lavado de manos muy asiduamente y hasta la fecha. En etapas, por ejemplo, como en infantil, que es una etapa importante en infantil, si hay un caso de COVID, se confina la aula entera, porque son alumnos que van sin mascarilla. Pues, no hemos tenido ninguna aula confinada, ¿vale? También porque las familias están haciendo bien su trabajo. Y cuando hay un alumno que tiene fiebre, que se ha contagiado de la abuela o de algo, pues, no viene al centro y están haciendo las cosas bien la familia. Porque también depende de lo que hagamos nosotros en el cole y de lo que hagan también las familias. Bueno, pues, también transmitir esa tranquilidad de que a nivel de COVID estamos muy bien y se está trabajando muy bien, tanto por parte de la familia, como os decía, como por parte del centro, ¿vale? Y ya por último, cerrar un poco esto con un vídeo donde vais a ver un poco ese resumen de lo más importante que hemos ido hablando de manera más ágil y, sobre todo, viendo lo que creo que más os va a servir, que es ver a los chicos haciendo las diferentes actividades. Confiar, 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 confiar. Confiar, 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 para enfrentar los miedos. Confiar, 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 para alcanzar tus sueños. Confiar, confiar, no es una imagen de perfil, es una forma de vivir. Confiar, confiar, para tomar impulso. Confiar, 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 para entender que es amar, confiar, confiar. Confiar, confiar, es el momento de viaje, una aventura especial, solo, solo para ti. Confiar, 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 confiar. Confiar, 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 confiar. Confiar, 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 confiar. Confiar, 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 confiar. Confiar, 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 confiar. ¡No tengas miedo! ¡Estoy contigo! Confía, confía, para enfrentar los dedos Confía, confía, para alcanzar tus sueños Confía, confía, no es una imagen de perfil Es una forma de vivir Confía, confía, para tomar un sol Confía, confía, tendré que amar Confía, confía, es el mejor plan de viaje Una aventura especial, solo, solo para vivir Confía, confía, para enfrentar los dedos Confía, confía, para alcanzar tus sueños Confía, confía, no es una imagen de perfil Es una forma de vivir Confía, confía, para enfrentar los dedos Confía, confía, para alcanzar tus sueños Confía, confía, no es una imagen de perfil Es una imagen de perfil Es una forma de vivir Confía, confía, para tomar un sol Confía, confía, para entender que sabrá Confía, confía, es el mejor plan de viaje Una aventura especial, solo, solo para vivir Confía, confía, para terminar Bueno, pues ahí veis un poco lo que un día era el cole En infantil, ¿vale? Y todo lo que hemos ido hablando de cómo se trabajan los diferentes proyectos Este vídeo lo hicimos el año pasado Así un poco como resumen de cuál es nuestra forma de trabajar Y creo que es bastante ilustrativo, ¿vale? Y ya por último le voy a dar la palabra al secretario, también para que os comente un poquito, acaba de salir hoy calentita, calentita todo lo que es la normativa de admisiones. Supongo que tendréis también alguna duda de puntos, de todo este tipo de cosas que suele ocurrir. Bueno, pues le paso la palabra a José que os comente un poquillo plazos, fechas y demás que está, como digo, calentita la información. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es José, como ha dicho Chema, como ha presentado Chema y soy el secretario. Lo primero, antes de que se me olvide, con el tema del gabinete médico y psicopedagógico que ha comentado Chema, deciros que en la página web del colegio está toda la información, por si alguien quiere más detenidamente leerla. Está en el apartado de secretaría y una pestaña que se llama documentación, ¿vale? Ahí es donde aparece, por si alguien quiere un poquito más de información más detallada y las coberturas de cada cosa. Bueno, con respecto al plazo de admisión, como ha dicho Chema, han salido hoy las fechas y no hay ningún cambio con respecto a cursos anteriores. Es decir, que para la solicitud de admisión es del 1 al 31 de marzo, ya digo, como todos los años. Después, en torno a mediados de abril, concretamente el 14, saldrá el baremo, no las plazas, sino el baremo, es decir, la puntuación que tiene cada alumno o cada alumna en función de la documentación presentada y de las situaciones familiares y personales, sale el 14 de abril. Y después ya el 11 de mayo, después del plazo de alegaciones y reclamaciones, es cuando sale ya la relación de admitido en cada centro, ¿vale? Para que hagáis una idea. Y ya por último, pues lo que es la matrícula, cuando haya salido vuestro hijo o vuestra hija admitido en el centro, pues la matrícula es del 1 al 8 de junio, ¿vale? Y con eso, pues terminaría el plazo de admisión y matriculación. Repito, del 1 al 31 de marzo, admisión. 14 de abril salen los puntos del baremo de cada alumno o alumna, no la adjudicación de plaza, que eso sale el 11 de mayo. Y ya después del 1 al 8 de junio, pues la matrícula. Y, bueno, por mí nada más, un poco los plazos para que lo… Ha habido algún cambio en cuanto a puntuaciones. Con la nueva ley CELA, la nueva ley que se aprobó en Navidad, pues ha habido algunos pequeños cambios, pero muy, muy poca cosa. Prácticamente la normativa… Digo, si tenéis experiencia de hermanos mayores que ya hayan entrado en colegio, pues prácticamente es muy parecido el sistema. Y por mí, salvo que haya alguna duda ya más en concreto, no tengo nada más que decir. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, José. Bueno, pues un poco para que tengáis algo de información de esto. En cualquier caso, cualquier duda que tengáis, ¿vale? Yo os dejo por ahí mi dirección de correo, aunque ya os digo, es la misma que os envío el link de esta reunión, ¿vale? Aprovecho para daros las gracias por la atención de esta hora y 20 minutos casi que hemos tardado. Y, bueno, si hay alguna pregunta, aunque esto un poco por aquí es complicado resolver todas las preguntas, pero si hay algo sobre la presentación, ahora que estamos aquí, pues el secretario, el coordinador de pastoral, la coordinadora infantil, la jefa de estudio y tal, a lo mejor podemos resolver alguna cuestión así un poco más técnica. Si la tenéis, si no, pues me la mandáis por aquí por correo, ¿vale? Y podéis, y os la resolvemos. Yo, me la mandáis a mí, yo la derivo a, pues si es tema de secretaría, pues la derivo al secretario que os conteste. Si es más tema de jefatura de estudio, pues lo derivo para que os conteste. Y si es algo que os puedo contestar yo, pues lo resolvo directamente yo, ¿vale? Por ahí creo que han hecho alguna pregunta. José, ¿se pregunta por aquí sobre las zonas de influencia? Sí, en principio no ha habido ningún cambio. Lo que pasa es que seguramente no ha habido ningún cambio con respecto a nosotros. Ha habido algún pequeño cambio en otras zonas de Málaga y en otros colegios, pero con nosotros prácticamente es como el curso pasado. Hay una aplicación de la Junta Andalucía que se llama iEscolariza, tal y como suena, iLatina, iEscolariza, y ahí podéis meter vuestra dirección y automáticamente salen los puntos que tiene vuestro hijo por domicilio en todos los centros de la zona. 14 puntos, para que no lo sepáis, 14 puntos o 10 puntos, dependiendo de si es zona propia o zona limítrofe, ¿vale? Pues decide de alguna manera. Y esa exactamente es la aplicación que te la apunta a Andalucía y ahí podéis meter la dirección y os sale perfectamente la apuntación que tenéis. ¿Está operativa ahora mismo, José? La verdad es que lo voy a mirar ahora mismo, pero es probable que ahora la estén como empieza. Normalmente cuando empieza el proceso es cuando está operativa. Es probable que no esté operativa. Por eso. Que se suele actualizar cuando empieza el proceso. Sí, mira, da un mensaje, porque yo la tengo descargada en el móvil, da un mensaje que dice actualmente se están actualizando las áreas de influencia para la escolarización del curso que viene. Consulte a partir del 1 de marzo. Pues como decía Antonio, el coordinador de pastoral, hasta el día 1 de marzo no estará operativa. Estoy siguiendo un poco la ruta para llegar a la información todavía no está, porque no ha empezado todavía el proceso. Pero bueno, a nivel de información, si entraréis en la página web del COLE, en secretaría, documentación, accedéis aquí en infantil y primaria que encontraréis todo lo necesario cuando empiece el proceso, ¿vale? Y creo que la pregunta por ahí, José, sobre si se hace de forma telemática, ¿vale? La matriculación, o sea, todo se va a poder hacer de manera telemática, porque ya el curso pasado la Junta de Andalucía consiguió que todo fuera así, pues debido a que el confinamiento del 14 de marzo pilló justo en medio del proceso este. Entonces, todo se pudo hacer, tanto telemático como presencial. Entonces, cada familia podrá decidir hacer la solicitud del 1 al 31 de marzo, tanto de manera telemática, por la página web de la Junta de Andalucía, o bien de manera presencial. Yo colgaré, en la ruta que ha dicho Chema, la página web, colgaré la documentación para el que quiera, pues, poder descargársela. Y si no, como ha dicho Chema, mandáis correo electrónico o bien a su dirección o bien a la del colegio y se la reenviamos sin problema. Bueno, han preguntado por aquí cuántas plazas ofertamos. En el caso de infantil, de segundo ciclo, que es tres años, son 50 plazas. Tenemos dos líneas, son 50 plazas lo que se oferta, ¿vale? Respecto a la documentación que hay que aportar, no sé si José lo puede resumir, pero vamos, lo vais a encontrar en ese link que os decía antes. Sí, todavía no ha salido, ¿eh? O sea, que todavía no… No miréis todavía en el link porque todavía no ha salido, ¿eh? O sea, que saldrá, obviamente, antes del 1 de marzo saldrá, pero todavía no… Lo único que ha salido, que además ha sido, como ha dicho Chema, precisamente hoy, son las fechas. Pero todo el tema de documentación y las instrucciones, pues, saldrá, lógicamente, en esta semana. O en Semana Blanca, como sale muchas veces, que en Sevilla no hay Semana Blanca y lo sacan. Sobre la posibilidad… Hay por ahí una pregunta, José, posibilidad de que entren hermanos en cuarto de primaria y quinto de primaria. Las plazas fuera de lo que es infantil depende de que se quede libre plaza. Es decir, un alumno nuestro que esté escolarizado ahora mismo en cuarto de primaria o quinto de primaria tiene su plaza. Es verdad que, bueno, por movilidad de familias y demás, pues, hay veces que hay un traslado de una familia y porque le ha salido un trabajo en otro sitio y se tienen que ir. Entonces, se generan nuevas plazas en el cole. Pero depende de que salga algún alumno del cole, ¿vale? Si no, no se generan esas nuevas plazas, ¿vale? Sí, de hecho, lo único que vamos a ofertar es infantil porque el resto estamos completos y como además existe la posibilidad de que algún alumno en un momento dado pueda repetir curso, pues, entonces, que en infantil y primaria lo único que podemos ofertar este año son 50 plazas en infantil, que, de hecho, la Administración va a reservar de cada unidad, es decir, en total, 6 plazas para alumnado con necesidad educativa especial. Pero que, de todas formas, pueden echar siempre una solicitud de plaza aunque no haya plazas. Ah, bueno, por supuesto. Si queda alguna vacante, se tira de la lista que, aunque no se oferte en el colegio plazas, en un momento dado alguna familia se tiene que ir y estamos todavía en el proceso, pues, secretaría tira de la gente que ha solicitado esa plaza. Claro, claro. La normativa es muy clara. No hay plazas, pero solicitudes se pueden echar. Porque, por lo que dice Antonio, queda una plaza libre de repente en segundo de primaria porque alguna familia se traslada de ciudad o decide cambiar de centro, pues, esa plaza queda vacante y hasta el primer día de clase se llama por teléfono por la lista de espera. Es decir, elevaremos el mismo, habrá un alumno que tenga, por un ejemplo, 28 puntos, otro 23, otro 15, pues, llamaré al primero de la lista que tenga 28 puntos. Si quieres la plaza, pues, la coge y si no, pues, pasaré al siguiente así sucesivamente hasta el primer día de clase que termine el plazo. Me han preguntado por ahí también el horario de primaria en cuanto a horas como tal. Es el mismo, es decir, son las mismas dos tardes, un horario de mañana. Y en cuanto a asignatura, pues, evidentemente, son las asignaturas de primaria. Y en inglés se da Natural, Science, Artística y Educación Física. Aparte de que tiene la asignatura de inglés, ¿vale? Y todo eso se, bueno, en primaria se trabaja también por proyectos, ¿vale? Y se aglutinan proyectos que incluyen también la asignatura de lengua, ¿vale? Las matemáticas se trabajan como matemáticas manipulativas. Se queda la asignatura sola, solo con las matemáticas manipulativas. Y se hacen proyectos que aglutinan Science, Natural y lengua, sobre todo. Esas tres áreas se hacen proyectos que las aglutinan, ¿vale? Creo que habían preguntado si hay puntos por antiguo alumno. Hasta yo sé no, ¿no, José? Creo que eso es algo que el gobierno dijo que a lo mejor hacía y tal, pero nunca se ha materializado. No, 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 no hay ni en nuestro colegio ni en ningún otro centro de Andalucía. Ni siquiera por madre, que hemos tenido el caso de una madre que metía al niño en infantil y no le da puntos. Tiene que ser mal. Preguntan también, José, con cuántos puntos entró el año pasado. Esto un poco porque puede cambiar mucho de un año a otro. Suele haber un diente de sierra. Un año son muchos, otro año son poco, tal. ¿Vale? Pero, ¿por si os sirve de orientación, José? El año pasado fueron 17 puntos. Los 14 de vivienda, que prácticamente todo el mundo de la zona tiene, y después se llegó hasta 17 puntos en función de renta, de familia con un solo hijo. Bueno, hay infinidad de minusvalías. Todo eso va dando puntos y el año pasado fueron 17. Tuvimos el año pasado, en total, 64 solicitudes. Luego hubo 14 alumnos que, desgraciadamente, se quedaron fuera. Bueno, si, la pregunta por aquí, si tienen hermanos ya en secundaria, podría entrar otra hermana en primaria. Como decía antes, en primaria se tiene que generar la plaza primero, que se vaya alguien. Y luego, si ya tiene alguien en secundaria, pues, evidentemente, tiene más puntos ya, porque ya por hermano tiene más puntos para quedarse con esa plaza. Pero, si se genera una plaza, compiten la gente que esté interesada en esa plaza en primaria, por la plaza que sea. Evidentemente, si ya tiene puntos porque tiene alguien en secundaria, pues, tiene más posibilidades que otras personas de quedarse con esa plaza. ¿Vale? Los precios de matrícula, nosotros los precios de matrícula cobramos lo que es el seguro escolar, ¿vale? Un centro concertado, la enseñanza concertada, solo se va a cobrar lo que, perdón, el seguro escolar, que estos niños no lo pagan, o sea que tampoco, ¿vale? Y luego los servicios que se contraten, es decir, si un alumno de infantil, si vosotros compráis todo ajeno al centro, no pagáis nada, ¿vale? Si queréis comprar los libros con nosotros, pues, pagáis los libros. Si queréis inscribirlo en el comedor, pues, pagáis el comedor. Pero si un alumno de infantil no come en el cole, no tiene transcolar en el cole y los libros los compráis vosotros, no pagáis nada, ¿vale? Para entrar en el cole, ¿vale? Es decir, somos un centro concertado, no un centro privado, ¿vale? ¿Desde qué edad se enseña francés? El francés se enseña actualmente desde tercero y primaria, ¿vale? Eso lo marca un poco la ley educativa, ¿vale? Que ahora está cambiando además, ¿vale? Está cambiando también todo lo que tiene que ver con las asignaturas y demás. El número de horas de francés y demás, todo esto está cambiando, ¿vale? En principio se oferta primer idioma el inglés, segundo idioma el francés, ¿vale? Pero sí que estamos optando para que los cursos, no en primaria, pero quizá a lo mejor a final de primaria y sobre todo secundaria, esté también la opción del alemán como segundo idioma, ¿vale? Es decir, que para tener tres opciones de idioma, ¿vale? Que hay preguntas ahí un poco por el tema del idioma, ¿vale? Bueno, en el caso del monitor, nosotros tenemos, monitor normalmente lo tenemos los primeros meses, ¿vale? Que ya sabéis que el control de filtres y demás, puede haber alumnos que vengan todavía con eso sin resolver y demás, ¿vale? Si se necesita un monitor para un grupo de alumnos grandes, lo podemos contratar en el caso infantil, ¿vale? Los monitores que llamáis del pipí, de vómito y demás, son lo que se llaman los petis, ¿vale? Que es un personal específico para ellos. Nosotros este año, por ejemplo, pues teníamos algún alumno que lo ha requerido en tres años, pues lo hemos tenido un tiempo, ¿vale? Y, bueno, ese servicio si lo damos por lo menos mínimo un tiempo, ¿vale? ¿Cómo se organizan los recursos de AL y PT para un niño? Bueno, eso quizás a Vivi se lo pueda contar mejor, ¿no? Os paso a Vivi que os lo puede contar que es la persona que lo organiza, ¿vale? Bueno, supongo que habrá gente que no irá teniendo dudas, aquellos que se marchen porque no tengan dudas o tal, agradeceros la presencia, ¿vale? Y, nada, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, estamos a vuestra disposición. Bueno, pues la forma de organizar los recursos para DPTIAL, pues depende un poco de la necesidad de cada niño. Lo normal, pues si entra un niño infantil de tres años, pues, o bien si ya viene desde un centro de atención temprana, normalmente suele venir con un dictamen de escolarización y el proceso empieza directamente desde que empezamos el cole. Y si entra un infantil de tres años y a medida que van pasando el tiempo vemos que ese niño tiene una necesidad específica de apoyo educativo, pues empezamos un protocolo de actuación. En primer lugar, pues, se determinan cuáles son esas necesidades que tiene. Y una vez se pasa de un tiempo, pues, se valora con todo el equipo de apoyo de integración y de su tutor si se tiene que hacer una evaluación psicopedagógica. También, dependiendo del tipo de dictamen que tenga, pues, si tiene un dictamen de escolarización tipo A, pues, que es en el aula ordinaria, pues, normalmente se suele hacer el apoyo dentro del aula. Hay alumnos que a lo mejor no vienen con ese dictamen de escolarización y, por las necesidades que tienen de primer momento, se tiene que hacer esas sesiones fuera del aula, con el PT y con el AL. Si viene con un dictamen de escolarización tipo B, que es escolarización en una aula ordinaria, con apoyo fuera, pues, directamente ese apoyo se hace fuera. Luego, la modalidad tipo C no la tenemos en el centro, que es aula específica, y la B, que es un colegio de educación especial. No sé si con eso resuelvo un poco las dudas. Deja ahí el chat. ¿Alguna duda más, algo? Bueno, en cualquier caso, ¿cuántos puntos son un niño que necesita...? Sí, a nivel de escolarización, la gente que tenga algún diagnóstico de necesidad educativa especial, entra de manera prioritaria a otros alumnos. La necesidad educativa especial puede ser porque tenga una dificultad de aprendizaje o porque tenga unas altas capacidades, es decir, ambas son necesidades educativas especiales y, evidentemente, igual tenemos alumnos sobredotados y tienen un plan específico, también, para que fomentas los talentos y habilidades que ellos tienen, ¿vale? Gracias a vosotros. Y cualquier duda, bueno, tenéis ahí el correo a vuestra disposición y os atendemos con lo que surja o necesitéis, ¿vale? Gracias.